Así es amigos y amigas del canal de la opinión, nosotros nos quejábamos de los cafres del volante que son algunos choferes que manejan en sus camiones de transporte público, también de los traileros o de los conductores con sus automóviles, solamente nos quejábamos de aquellos, pues no, porque también dos ambulancias que iban echando carreritas también chocaron y le hicieron al estilo cafre, así como hoy en amigos y amigas dos ambulancias chocan y más de 7 heridos y algunos de gravedad en la CDMX, comenzamos aquí en el canal de la opinión para darnos la reacción de ese terrible suceso. Así es amigas y amigos, solamente pensábamos que los cafres de volante eran los traileros o los de transporte público o las vagonetas, pero no, también pensábamos que eran los que iban alcoholizados, pero tampoco, sino que en la CDMX en la colonia Roma dos ambulancias escucharon, dos ambulancias chocaron, porque pues ahora sí que iban echando carreritas y querían, como quien dice popularmente, pero con los de transporte público, ganarse el pasaje, pero aquí se quería ganar para atender un caso de emergencia que pues ahora sí que los atendidos fueron ellos mismos, porque chocaron por ir a alta velocidad y pues por ganarse a donde tenían que ir a atender a otros heridos, como la ven, ahora sí que se están auto compadeciendo de que están heridos, o sea que se les volteó la tortilla y todo por estar, ahora sí como quien dice, de atrabancados, de aventados, de que yo quiera ganar, y pues miren, la puerca torce el brazo y ahorita hay más de siete heridos, tres de ellos de gravedad, y son los camilleros y enfermeros que venían en esas ambulancias, el en un otro equipo de rescate llegó a rescatarlos y a llevarse a los heridos a distintos hospitales que sí están de gravedad algunos, creo que también es el chofer y los paramédicos que venían adentro al igual que los camilleros, como ven amigos y amigas, y nosotros pensábamos que solamente con los cafres del volante y con los traileros o los de transporte público, es por demás de que, pues ahora sí, como quien dice, uno les dice, tranquilos, noche en carrera, sea quien sea, y miren las consecuencias, todo por qué, la desesperación, por querer llegar primero, sea cual sea el tipo de automóvil, transporte o profesión, ahí están las consecuencias, ahora sí que, pues en ese lado que uno que tampoco llevaban heridos, sino los heridos fueron los mismos camilleros o los que estaban de conductores, así que, tú qué piensas, pon tu comentario en la cajita de opiniones, de que pues sean peras o manzanas, y no solamente nos guiamos por los traileros o los choferes de transporte público, sino que también hasta los propios de ambulancias, paramédicos y choferes por andar echando carreras, como la ven, siga aquí en el canal de la opinión que tenemos de vídeos para ustedes, recuerda activa la campanita para que todos nuestros vídeos te lleguen inmediatamente, se despide de ustedes, el ciudadano de la opinión, cambio y fuera.